Continuamos con el plan de iluminación LED en todos los barrios de Tigre. Estamos colocando un total de 400 luminarias aquí en la localidad de Ricardo Rojas. Se agregan estas 400 a un total de 2.000 que ya hicimos en Rincón, Benavides Centro y Benavides Sur. Y bueno, el objetivo es poder tener todo Tigre iluminado con LED. Tiene que ver con el progreso, pero también tiene que ver con la sustentabilidad que tiene que tener nuestro distrito. Y en este caso la iluminación LED es un ahorro de energía sustancial para la comunidad de Tigre y sustentable. La iluminación LED lo que hace es cambiar el barrio de manera exponencial. De noche uno camina y en los barrios donde pusimos iluminación LED realmente ve el cambio que se produce en las calles. Y eso también tiene que ver con la seguridad pública, con que el vecino camine por los barrios de manera tranquila, sumándole obviamente todo el sistema de protección ciudadana que brinda el municipio. Bueno, vamos a ver. Gracias.